Y consigue nuevos amores, la pena las olvidará Llorando, llorando, llorando me coge el día Llorando, llorando, llorando me coge el día Cómo no voy a estar llorando, si te murió la negra mía Cómo no voy a estar llorando, si te murió la negra mía No llores, no llores, tú vuélvete a enamorar No llores, no llores, tú vuélvete a enamorar Y consigue nuevos amores, la pena las olvidará Y consigue nuevos amores, la pena las olvidará No llores, no llores Báilalo, báilalo Realizando anda preguntas Donde en la casa de tu morena Esta noche les estoy tocando Para que bailen mujeres buenas Esta noche les estoy tocando Para que bailen mujeres buenas También con alegría Toda la noche y todo el día Bailen también con alegría Toda la noche y todo el día Cuando yo muera no llevo resentimiento Porque en la vida yo goce bastante Haga lo mismo mi compañero En el cajón la podrá llevarte Con alegría baile mujeres Y el tiempo que se va no vuelve Con alegría baile mujeres Y el tiempo que se va no vuelve Y el tiempo que se va no vuelve Y le